La pandemia cerró muchos negocios, de manera temporal y otros tantos de manera definitiva. Aunque es una situación lamentable, se entiende porque es un asunto de salud. Sin embargo, en Salamanca el cierre de negocios comenzó desde 2019, pero no por una emergencia sanitaria, sino por la inseguridad. En este municipio, cuna del Huachicol en nuestro estado, las extorsiones a pequeños comerciantes han llegado al punto en el que se atenta contra su vida, se les amedrenta y se les asesina sin que ninguna autoridad intervenga. Cuando se le cuestionó a la alcaldesa el año pasado a este respecto, dijo desconocer cuántos negocios habían cerrado por ser víctimas de extorsión. Al día de hoy, siguen desconociendo las cifras, pero las microempresas siguen cerrando y, más importante, personas siguen muriendo. El partidismo recalcitrante del gobierno estatal y del gobierno municipal no te permite a ti, ciudadano, tener resultados a tu favor. ¿Por qué? Porque la alcaldesa morenista no sabe hacer otra cosa que culpar al estado y porque el gobernador panista, a su vez, solamente culpa al gobierno federal. El error de Morena en lo municipal es el error del pan en lo estatal. Durante este fin de semana pasado hubo más de 100 asesinatos en el estado. Todo un récord. Pero al ser cuestionado al respecto el día de ayer, el gobernador dijo no responder porque llevaba prisa. Les apuesto que los salamantinos tienen más prisa todavía. Les urge que los partidismos dejen de gobernar porque no han demostrado sino ser un lastre para el desarrollo y la seguridad. Hoy los partidos, por su propia conveniencia, tienen vedada la posibilidad de ponerse de acuerdo por tu seguridad. Porque creen que tienen el poder y, obvio, no lo quieren perder. Por ello, el pan no deja de pelearse con la federación y, por lo mismo, el municipio de Salamanca no deja de pelearse con el estado. Literalmente, los partidos creen que ellos tienen el poder. Se les olvida que el poder es tuyo y que los puedes sacar con un movimiento de tu mano al votar. Si a ellos se les olvida, que a ti no. Porque aunque los partidos digan que son necesarios para la democracia y para el desarrollo, ya han demostrado que no lo son. Por el contrario, hoy en Guanajuato y en Salamanca son la peor de las noticias. Soy Marcos Vaquero Rull. Sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.